Abri la puerta, entré, vi que mi abuelita estaba en la cama y la llamé. Abuelita, se giró y era el lobo. Yo a mamá le había dicho que era peligroso. Me crucé con el leñador, con el posadero, con el pastor, con el cura y nadie dijo nada, nadie le importó. Y ahora yo, yo soy una niña de un cuento terrible que pasa y pasa y se sigue contando. Primero, me comen una y otra vez. No hay cazador, hay cazada, hay presa. Hay hasta que no hay, hasta que se consume, o me consumen, o me consumo. Colorín colorado, a nadie le importa. Siempre me dio miedo. En realidad me comenzó a dar miedo cuando supe que en mi ciudad había. Hereje, porque vomito la verdad. En un lugar céntrico, concurrido. En un lugar que dices, no puedo haber nadie oculto ahí. Hereje, porque está hechas de infamia la verdad. No, no pueden hacer eso. Al comienzo pensé que era todo como una película. Pensé que había algo más. No sé, estas chicas extranjeras que vienen en busca de dinero, de trabajo y caen. Hereje, porque no soy vos. No sabía que estaba tan librada la saga. Después empecé a investigar. Hereje, porque duerme hasta el cuento y despertar. Y sí, empiezan con ellas. Luego las dejan en cautiverio. Hereje, porque no las dejan salir. Me da mucho miedo. Mucho. Siento miedo. Siento bronca. Siento impotencia. Hereje sin fe. Este, pienso que básicamente que es, que es nada. Que es una mierda. Que somos mujer. Hereje de juicio. Cuando vos estás intacta. Si bien la trata no es solo de mujeres. Es como, como lo grueso. También hay niños en eso. Hereje de un Dios menor. Y niñas, pero... Hereje de un ser inferior. Hereje de un ser inferior. Siento que, siendo mujer en este mundo machista, nuestro cuerpo es como una mercancía. Y es difícil evitar el cuerpo de una mujer sintiendo miedo todo el tiempo. Hereje por mí, tal vez. Veo, veo en la calle todo el tiempo que pasan cosas. Y salir y... Y sentir... Miedo y... Y a la vez que me genera miedo me dan ganas de... De salir. De salir y de hacer algo para cambiar las cosas. Hereje por lo que una vez vos misma hiciste. Y no sentirme vulnerable. Solo por el hecho de ser mujer. Hereje porque un día será lo que... Y yo lo dije. Esto es lo que yo pienso. Después, cuando fui creciendo... A los 16, 17 años... Empecé a averiguar por mi cuenta que era la trata de personas. La trata de Blanca. El papel político y también económico que hay detrás. Hoy por hoy no puedo decir mucho sobre lo que es la trata de personas. Pero no estoy de acuerdo más que nada porque... Profundicé un poco en el tema. Y también porque lo único que sé es lo que se ve en la televisión. Que también en los medios hay mucha tergiversación sobre este tema. Y además no hay información verás en la televisión sobre este tema. Y entonces la gente mucho no tiene idea. Afortunabileven age. Ahora... Uf. Se me paró. Correcto. ¿Presentate? No seas tímida. ¿Cómo te dicen? Me dicen la traga ¡Epa! Libro ¡Ah! Bueno, traga Me parece que esta lectura se está haciendo mal Te siento tensa ¿Crees que te muestro un chiste? Quiero A esa mina le dicen carpa de circo ¿Por qué? Porque la clavan en cualquier maldillo ¡Ja, ja, ja! Es la primera vez que lo entiende ¿Te cuento otro? ¡Seguro! A esa mina le dicen animal doble ¿Por qué? Porque es gato y cobra ¡Ja, ja! Es gato y cobra ¡Buena! ¿Qué? ¿Vos? ¿Yo? ¿Qué querés vos? ¿Acaso querés que te diga que quiero yo? Sí, seguro Sí, decime ¿Qué querés vos? ¿De verdad? De verdad Me gustaría cortarte bien Para que no puedas cogerte a ninguna mina contra su voluntad O con la voluntad de tu plata ¿Sigo? Pero es la voluntad de pasarla bien Seguí, dale Me gustaría que cada vez que te cojas una puta Sientas diez segundos de todo el dolor que yo siento Por tu ganas de cogerte cualquier cosa ¿Sigo? Diez segundos nada más Tan poca fe me tenés Sí, dale Sí Me gustaría que cada vez que la estés poniendo Y te mires al espejo para ver lo bien que lo haces Piensa en tu hermana O en tu vieja Porque solo es cuestión de suerte No sé si soy clara con mis deseos ¿Deseo? Si querés deseo explotar la lámpara ¿Vos qué querés? ¿Qué querés? ¿Alguna frase ocurrente Que te demuestre que no me importa un carajo el que me decís? ¿Seguro que sí? No Qué pesadas que se ponen con una mano en el culo, eh No queda nada Porque no hay nada Te vacían Te sacan lo que tenés dentro Para que no te pudra Pero ya estás podrida Estoy taxidermiada ¡Gracias! No queda nada ¡Gracias! 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 Bastante pasado, poco presente y sin futuro. ¿Me dejaron la boca? ¿Para qué? ¿Para escucharme o para escucharme sufrir? La taxidermia es el arte de disecar animales y conservarlo con apariencia de vivo y así facilitar su exposición. Mírense, no les pasa nada. ¿No ven? No les pasa nada. ¡Ay, qué alivio! ¡Soy normal porque no siento nada! Recuerdo que me dolía mucho el cuerpo cuando sentía. Ahora ya no, ya no siento. Soy perfecta. Soy tu muñequita favorita. Hablo poco, no te contradigo, no tengo pretensiones ni nada. Soy perfecta y estoy diseñada por mi creador para satisfacerte. ¡Ah, ah! Pero soy de mentira. De mentira como ustedes. Soy plástica vacía y taxidérmica. Soy lo menos parecida a lo que era porque de mí ya no queda nada. ¡Ah, ah! No me tengan pena. No me tengan nada. Ténganse ustedes. Tengan dignidad. Es lo que yo perdí. Porque parece que me tocó. Nadie me preguntó. Me tocó. Estoy vacía. Estoy taxidermiada. Estoy acá. ¿Y vos? Soy puta. ¿Saben por qué? Porque alguien miró para otro lado. Soy puta. Un día y después, siempre. No hay forma de huir de esto. ¿A qué te dedicas? ¿Tu cara me suena a diálogo? ¿Estudiamos juntos? ¿Qué estudios tenés? ¿Tenés novio? No puedo responder, la verdad. Lo que he sido. Porque para ellos los doy y los seguiré siendo. Para ellos y para ellas. Volví y no existo. Estoy en un espacio que ocupo, pero no me registran. Hace meses que volví. O gracias a Dios me volvieron. Y no tengo que hacer, ni cómo vivir, ni de qué. Para todo soy lo que fui. Y sigo siendo. Me ignoran. Por decir lo que es. No sé de poesía. No sé cómo decirlo de otra forma. Lo que es, es muy duro. ¿Ah, sí? Siento mucho lo que te pasó. Te vamos a ayudar. ¿Ah, sí, cómo? ¿Cómo? Si no me querés escuchar. Si te dolió lo que pasé. ¿Te imaginás lo que me dolió a mí? No me dolía que me cogieran de a dos o de a tres, no dejando el agujero que me quedara libre. No es eso. Lo que dolió es que era un momento lúdico. De risa. Divertido. ¿Para quién? A veces me dejaban en la cama. Si había cama. A veces era el suelo. Dolorida. Y ni un... Ni un nada. Un algo que me diferenciara de una cosa. Un signo de dignidad. Ahora estoy de vuelta. Volví. Pero por fin. Por fin. No hay comienzo. Hay fin. Un solo fin. Me enviaron mi familia como si yo tuviera la culpa. Como si yo hubiera elegido meterme en una camioneta y llevarme al norte, drogándome y dándome palizas para que estuviera con tanto tipo. Pusieron peso que no era ni para mí, ni para mi dignidad. Soy una vergüenza y yo no hice nada. Mi familia se avergüenza. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Gracias. No hay vuelta atrás. Los colegios que cuando todos. No hay vuelta. No hay vuelta atrás. Son Dios. No hay vuelta atrás. Muchísimas gracias por acompañarnos en Circo Res agradecer mucho a estos actores por poner el cuerpo en esta historia gracias por acompañarnos en una muestra del segundo año de la pieza Meisner para nosotros es un gusto compartir esto además de poder estar en el teatro gracias a Marian, a Guilla, a Norma poder estar en el teatro de la Basta es un placer y bueno, nos gusta contar este tipo de historias muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo gracias a todos por estar con los chicos y con nosotros un abrazo, un abrazo grande, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!